La protagonista de nuestra siguiente historia es Piedad Ávila, quien fue víctima del conflicto armado colombiano. Una mujer quien lo perdió todo, pero quien entre hilos y telas encontró su verdadera pasión. Pasó de víctima a empresaria. Cuando uno sabe llevar una llanera, también le va súper bien porque son mujeres muy, muy echadas para adelante, muy trabajadoras, muy perraquitas. Como si se describiera a sí misma, Piedad Ávila hace parte de ese grupo de mujeres a quienes la vida les entregó un alma guerrera, una llanera de corazón. Pues aunque nació en Bogotá, desde los seis meses de vida llegó a vivir al Guaviare, un lugar que desde pequeña la confrontaría con distintas miradas de una misma realidad. Yo empiezo como a tener recuerdos a partir de mis ocho años y pues en ese tiempo todo era zona guerrillera. Allá no había ejército, allá no había nada de ejército, policía, nada. Entonces ellos eran como el ejército del pueblo. Entonces uno los veía cruzar o ir al colegio. Era normal verlos a ellos en sus camionetas full. Entonces como que yo crecí como con esa mentalidad de que ellos eran quienes gobernaban ese pueblo. Ya como más o menos yo tendría que diez años empezó como la militarización en el Guaviare, la erradicación de cultivos ilícitos. Una infancia en medio de la guerra, ataviada de vivencias escalofriantes que terminaban siendo parte de la cotidianidad, normalizando aquello que por naturaleza es atroz. Nosotros vivíamos pues frente al hospital, entonces ya más o menos en quinto grado tendría yo diez años. Pues empieza como todo el proceso de militarización, ya llegó pues el ejército, la policía. Eso fue muy traumante porque pues había muchos muertos, los tiraban pues a la entrada del hospital y esto. Y uno pues veía porque nosotros éramos al frente. Yo creo que eso fue como un proceso de asimilación porque hubieron varios compañeros de colegio con los que yo venía desde preescolar y ellos empezaron como a formar parte de esos grupos. Entonces uno ya sentía como la ausencia de esas personas y digamos hubieron dos, creo que recuerdo en ese momento que murieron pues a raíz de ese conflicto. Obviamente pues ellos se dejaron como endulzar el oído y por una camioneta o por algo se iban en lugar pues de estudiar. Entonces ahí fue como cuando empecé a comprender que no eran solamente ellos sino que también habían otras personas. Pero entraba como pues como la complejidad de saber quiénes son los buenos porque yo había crecido con las otras personas y pues para mí ellos en ese momento no eran malos. Esa dicotomía que vivió en un territorio donde la ausencia del Estado era el común denominador se fue desvaneciendo a medida que pasaba el tiempo. Pero sin duda un hecho definiría el bando al que pertenecería en medio de esa guerra en donde los inocentes siempre son los más afectados. Bueno yo me casé muy joven, empezamos pues una relación con alguien también de allá del Llano, él es el papá de mis dos bebés. Nosotros trabajamos súper fuerte casi cuatro años, entonces decidimos vender, en ese momento teníamos dos casas, bueno el ganado, no sé qué vendimos y compramos una Nissan Capstar. Nos vinimos a Bogotá pues donde la familia de él y él hacía viajes a diferentes partes. Nada, llegó a cierto punto antes de llegar a San José del Guaviare que se llama Polorio Metal o pararon, era la guerrilla, pararon más de 13 carros. A él por ejemplo le bajaron todos los pasajeros y nada, pues sacaron gasolina, prendieron las sillas del bus y pues lo único que John me cuenta es que en un abrir y cerrar de José desapareció prácticamente lo que teníamos porque habíamos vendido todo para invertirlo en ese carro. La incertidumbre de una familia que lo perdió todo era la cotidianidad en una época en la que el conflicto devoraba todo a su paso, desde la estabilidad económica hasta la vida misma. Y aunque por fortuna la familia de Piedad aún estaba completa, la supervivencia propia y la de sus dos hijos fue la prioridad. Entonces ahí pues sí ya entramos como a formar parte como de esa guerra y de ese complot pues del cual uno ni siquiera conoce mucho. Pues a raíz de eso nada nos quedamos sin nada, quedamos en Bogotá, yo empecé a buscar trabajo con los dos niños, él empezó pues a manejar un bus X mientras salía pues todo el proceso del seguro, los seguros pues eso tampoco es que uno diga le sale todo, entonces prácticamente ahí perdimos todo a raíz de eso. Con dos hijos pequeños de cinco y dos años, Piedad logró liberarse del mundo bélico que le tocó vivir en el conflicto armado. Sin tiempo para lamentaciones retomó una de las pasiones que su abuela le enseñó para forjar un nuevo proyecto de vida. Mi abuela trabajó mucho tiempo en varias boutiques de Bogotá y ella siempre tenía su máquina de coser, desde los nueve años me empezó como, pues yo me iba todas las tardes al salir de la escuela para ver cómo hacía las cosas, pero pues era la maquinita de pedal, entonces yo la cogía era como juego de carrito. Ya después aprendí a hacer como algunas puntadas, me enseñó mucho a coser a mano y ya hacía como la ropa para las muñecas, dañaba sabanas, dañaba un montón de vainas, pero pues ahí empezó como todo ese amor por el mundo de la moda. En ese momento yo ya había empezado a ser un técnico profesional con el SENA de diseño corte y confección, ya tenía como tres máquinas en mi casa, pero no trabajaba, como que hacía cosas y eso, pero como para nosotros. Entonces ya pues como agilicé, como que hay que empezar a producir, no sé qué, porque pues nunca he sido como de trabajar en empresa, conseguí un contacto para tercerizar producción de chaquetas y empecé a hacer crecer el taller, ya tenía como cinco operarias al cabo como de dos años y trabajaba tercerizando producción. Su fortaleza en ese entonces era la vida familiar, pero los conflictos de pareja llegaron a su vida como si fueran un reflejo de la guerra que se vivía en el país, un hecho con el que ella sentía morir por dentro. Y porque uno en estos pueblos crece como con el ideal de ese hogar, de que están papá y mamá juntitos, de que los hijos crecen al lado de sus padres. Y porque ese mismo tipo de cultura hace que uno como mujer se cierre la mente a pensar que porque ella es mamá, ya nadie más lo va a querer. Entonces yo creo que en ese momento fue que sí, tuve tratamiento psicológico un año, pero nada, yo creo que es como entender y de aprender que las personas cumplen un ciclo en la vida de uno y que cuando no se puede, pues no se puede forzar nada. Su verdadera pasión siempre fue la moda, pero sus aspiraciones, aunque humildes, no eran sencillas y después de su proceso de divorcio se dio el momento propicio para iniciar el camino de su profesionalización. Resulta que después de estudiar el técnico homologué para ser ya profesional, empecé a estudiar en la cuna en Bogotá, empezó mi proceso de divorcio y presenté una, más o menos en séptimo semestre, presenté para irme a Buenos Aires. Las cosas se dieron, pasé pues para irme a Buenos Aires porque mi sueño era terminar en la UBA y no ser diseñadora de moda colombiana, sino diseñadora de indumentaria textil de la UBA. Bueno, ahí habló con mi mamá, organizé todo, ella me colaboró un montón, me tuvo los niños esos dos años, me fui a Argentina 2012-2013 y era solamente seis meses, pero pues logré una conexión chévere en la universidad, me hicieron varios parciales teóricos y prácticos y logré terminar allá. Con su sueño cumplido regresó a Colombia, pero su proyecto se centró en radicarse en la ciudad, donde la industria textil y de moda es más fuerte, Medellín. Fue como, no sé, como que un día me levanté y dije, me quiero ir a Medellín, yo ya conocía Medellín porque en la universidad vine como varias veces a Colombia Moda, con el equipo de fútbol que jugaba también veníamos seguido, entonces, nada, un día me levanté, mi mamá me dijo que estaba súper loca, que como Medellín, que acá nadie me conocía, que no sé qué, pero yo quería Medellín, pues porque yo sabía que se movía dentro de mi profesión, en ese tiempo mi hijo también jugaba mucho fútbol y veía también como una oportunidad del fútbol para él, así que nada, me vine en 2014, sí, 2014, hace seis años, llegué a Medellín sin conocer a nadie, con una maleta, un peluche y un celular, 800 mil pesos en el bolsillo, y nada, me vine sin los niños, fue como hacerme una promesa de que en dos meses regreso por ellos, llegué pues a un hotel del centro y empecé a ver pues muchos letreros que se necesitan operarias, pero para diseño me pedían experiencia, no solamente en Bogotá, sino en Medellín, yo no la tenía porque me había recién graduado, así que conseguí trabajo de operaria acá en Castilla en una empresa de pijamas, ahí estuve seis meses, a los dos meses fui por los niños. Después de seis meses logró comprar su primer máquina y empezó a trabajar de manera independiente, en el hueco, reconocido sector comercial de la ciudad, encontró personas que la apoyaron para formar su propio taller, pero su sueño no terminó allí. Hace dos años dije, no más tercerizar, no más regalar el trabajo a otro, y empecé con mi emprendimiento, y Baruna nació en enero de 2017 en un papel, o sea, como que empezamos a unir muchas ideas, a hacer una lluvia de ideas, en ese momento no habíamos vendido un solo traje de baño, pero teníamos pues como todo organizado, me presenté a Capital Semilla, pensé que no me iban a recibir porque pues no éramos algo consolidado, nada, solamente era una idea, me presenté, en ese año estuvieron 2.980 ideas acá en la ciudad, y solamente pues Capital Semilla premiaba las 100 ideas más innovadoras de la ciudad. Su emprendimiento se ha fortalecido con los años, y paso a paso va posicionándose en la ciudad no solo por sus diseños, sino también por su compromiso con el medio ambiente, que la ha llevado a ser visible ante otras marcas. Este año, por ejemplo, logramos estar Colombia Moa Digital, y hemos ido dándole un reconocimiento a la marca, es una marca de ropa de verano sostenible, que te deje prendas para el verano, pero que también a la vez te genera protección a la hora de usarla, por medio de nanotecnología, como filtro UV, secado rápido, ginseng, vitamina E, y algunas de las prendas, por decirlo como la mayoría, están elaboradas con materiales reciclados, por ejemplo, los trajes de baño son con reciclaje de botellas PET. Piedad Ávila es diseñadora, madre, emprendedora, una mujer a la que la guerra le arrebató todo lo que había construido, pero aquí en su emprendimiento le devolvió el brillo de una mujer valorada y productiva. Yo siempre identifico emprender como el vaivén de las olas, que como que en un momento estás muy arriba, pero las cosas como que se vienen abajo, pero de eso se trata la vida, pues uno no se puede quedar ahí, o esperando que otro lo ayude, o no sé qué, no, yo creo que los sueños le dan a uno como esa fuerza y ese poder para construir lo que sea, y todo en la vida es un proceso. Que se estudien muy bien internamente, porque esos momentos son duros y a uno se le cierra mucho la mente. Pero siempre yo creo que el corazón siempre está ahí como latiendo cosas que tú quieras hacer, y que si existe como esa chispa de algo que tú quieras hacer, que te lances para hacerlo, porque sí se puede.